Cordial saludo para todos. Soy Jonathan Sánchez, historiador, poeta y periodista cultural, residente en la ciudad de Tetunja, nacido en la ciudad de Tetunja, boyacense de pura raza. Para mí es un gusto compartir con ustedes, desde la literatura, en la línea de poesía, este recital poético que he titulado Realidad Fragmentada, en el marco de la convocatoria de incentivos, Boyacá Somos Cultura, de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Boyacá. Con ustedes, Realidad Fragmentada. Una canción para mi tierra. Si pudo cerrar cantar a su pueblo blanco colgado de un barranco sin haber visto nunca el mar, ¿por qué no puedo yo cantar al mío y elevar en un canto frío todo el llanto sombrío y el misterio? Ayer escuché a dos viejos cuestionarse en la plaza. ¿Qué será del hermoso tiempo ido, del ayer y su alegría, de los amores prohibidos y el beso largo y dormido sembrado en el umbral de casa? Hoy ya no cae como antes sobre el hinojo el rocío, ni emergen los cucarrones en mayo, ni se escucha el croar de las ranas junto al pozo o el sendero del río. Hoy he visto en mis retratos la evidencia clara del tiempo y he notado en las páginas de mis libros y en las cosas que conservamos que es verdad que ellas se quedan y nosotros nos vamos. Ser boyacense es un honor. Soy de la tierra alta, del frío y del sol, memoria antigua de raíces viejas, hombre de maíz y barro soy, coleccionista de recuerdos, transeúnte de la experiencia, pasajero de los sueños. Habito la herida abierta por el tiempo, la ciudad fantasma del pasado, la del presente incierto y el proyecto sin futuro. Comparto el deseo de los desheredados, la esperanza rota de la voluntad y el llanto silencioso y secreto de los amantes. Nací del vientre ancestral de los muiscas y el mestizaje español, origen del agua y del fuego del amor. Soy boyacense y es un honor ser de Boyacá donde quiera que voy, porque esta tierra se lleva en los actos y en el corazón. El amor He escuchado el sonido de sus alas, la dulce sinfonía de su palabra mansa. Soy testigo de su energía y la vibración de sus ondas, del nacimiento de la orquídea y la danza de la lluvia. Ven, siéntate conmigo y cierra los ojos para sentir su magia. De pie frente al templo Amanece al pálido rayo de luna tu cuerpo, desnudo y frío como el mármol blanco. Fuego en la memoria cuando ardía, hoy sobre la escarcha fría que cubre la sabana, viene a mi mente tu recuerdo, pesada y larga sombra que ha encontrado finalmente en el silencio. La paz La abeja Bajo el ardiente sol en el verano, abre sus alas para abrazar del viento mis soledades. La reina, la proletaria, la amante de los jacintos y las hortencias, la curandera, la maga, la del sensual traje a rayas, la que me nutre, la que convoca, la que resiste. Ella, mi pequeño sueño, mi colmenar. El Cordero de Oro Pasta el cordero en lo alto del monte, bala angustiado al sol de la tarde. Copo de nieve, flor de algodón, el rey celeste, cabellos de oro, prende a su lana su gran esplendor. El Canario Félix Posado en la rama de un frondoso hurapán, hace gala su fama de hermoso trinar. El bronceado turista que es noble ejemplar, toma diario su baño en antiguo pilar, y al amanecer, el pequeño mensajero eleva a los cielos su diminuto corazón cándido de sueños. Muchas gracias. Gracias.